Cuántas veces mi amor te recuerdo Caminando en la arena en silencio Con el mar que bañaba tu cuerpo Con la envidia al ver nuestros besos Yo te quiero mi amor, yo te quiero Nos dijimos temblando de miedo Y el deseo perdió su vestido Esa noche el mar fue testigo Y en la playa donde fuiste mía Hoy te extraño de noche y de día Yo no entiendo qué es lo que ha pasado Te has marchado dejándome aquí Poco a poco yo sigo muriendo Hay dolor que me quema por dentro Es el mar que me trae tu recuerdo Me atormenta de pensar en ti No entiendo qué es lo que ha pasado Mi amor no la olvido Y hoy espero soñando contigo A que vuelvas por Dios te lo pido Sin tu amor yo me siento perdido Y en la playa donde fuiste mía Hoy te extraño de noche y de día Yo no entiendo qué es lo que ha pasado Te has marchado dejándome aquí Poco a poco yo sigo muriendo Hay dolor que me quema por dentro Es el mar que me trae tu recuerdo Me atormenta de pensar en ti Y en la playa donde fuiste mía Hoy te extraño de noche y de día Yo no entiendo qué es lo que ha pasado Te has marchado dejándome aquí Poco a poco yo sigo muriendo Hay dolor que me quema por dentro Es el mar que me trae tu recuerdo Me atormenta de pensar en ti